¿Qué tal sabores? Pues el día de hoy andamos aquí, vamos a grabar un vídeo que ya tenía yo pensado hacer hace bastante tiempo, pero no tenía el equipo necesario, el día de hoy vamos a hacer un pequeño cortometraje de lo que es Diamond Rebels, una pequeña historia que tengo ahí más o menos rayada, venimos aquí lo que es el centro de Riverside, donde vamos a hacer las tomas para el pequeño cortometraje que tengo pensado, pues para esto nos va a ayudar obviamente mi carnal, Félix y obviamente al último voy a tener que ser yo también, vamos a hacer un vídeo chido, les voy a dejar el detrás de escenas realmente porque voy a andar grabando y lo tenemos que hacer rápido porque pues también no queremos meternos en problemas con la policía y todo, así es que este es el lugar donde vamos a grabar, ya hemos venido a tomar fotos aquí anteriormente, ya habíamos venido a tomar fotos aquí anteriormente, así es que vamos a empezar a grabar y los dejamos con el detrás de escenas y obviamente pues esperen, esperen la edición, bueno hasta aquí encontramos esta locación, que se mira muy chingona para tomar vídeo del carro de mi carnal, así es que vamos a empezar a tomar lo que es el vídeo, pero este vídeo más que nada, este vídeo más que nada lo estoy haciendo porque tenemos una cámara nueva que tiene funciones cinemáticas, entonces vamos a sacar lo que es el aparato este esta es la cámara que traemos ahorita y pues ahorita se van a dar cuenta ustedes de la calidad del vídeo y de la diferencia de tomas y bueno pues como acabo de agarrar esta cámara y más que nada este es el equipo que yo utilizo ya en mi trabajo profesionalmente y se los quería mostrar, que muchos también me han preguntado que como hago los vídeos, bueno los que hemos hecho cinemáticos verdad, porque la mayoría de vídeos pues es con el gopro este que estamos usando, este es el gopro, realmente esto es lo que uso en mi trabajo y con lo que hago los vídeos profesionales, entonces esta es la cámara que agarramos nueva y yo me acuerdo que habíamos hecho un tutorial de cómo tomar las fotos a tu carro, a tu mismo, bueno el día de hoy más o menos les voy a enseñar cómo es que tomo los vídeos pues ya profesionales y pues este es el equipo que utilizo y más o menos les voy a ir diciendo qué es lo que vamos a hacer y de qué es lo que consta el equipo este que traemos aquí ya tenemos aquí lo que es el Gamebook, se le llama un estabilizador, uso lo que es una pantalla externa obviamente porque es difícil verla de la pantalla de la cámara, hay veces que la utilizo pero en este caso pues necesito ver bien bien lo que estoy grabando, ponemos un micrófono esto para, bueno no vamos a capturar el mejor sonido de esta manera pero si va a ser mejor que el sonido interno de la cámara así es que es la cámara que estamos usando el día de hoy es una Nikon Z62 con el lente de fábrica que viene, no es el mejor lente pero para lo que vamos a hacer el día de hoy está perfecto y pues todo esto viene siendo lo que es el estabilizador que obviamente es como un tipo péndulo que mantiene la cámara en posición para cuando yo camine, sube o baje la cámara se mantenga este pues este sin sin moverse pues sin vibraciones ni nada entonces vamos a hacer unas tomas aquí con esta cámara y ya lo vamos a pasar ustedes ahorita al modo cinemático así es que vamos lo más bueno yo creo que por aquí ahora ya Si el post le pongo ahí el T-R Pontea el vuelo Es así como que patrulla aquí otra boca está acá Voy a la tira acá De hecho cuando pase el carro Así, acceda con el movimiento Ponemos la lata Como se va a hacer Ponemos la lata 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!